A lo real A lo real Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle y esto se espanta Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle y esto se espanta Es tanto el esfuerzo y empeño que dejo impregnado en cada trazo El fracaso lo esquivo de la vida, soy un soldado raso Mi persona deambula en la calle en busca de un buen camino Un destino, un malguero y se aproxima el peligro Cual si las traiciones te hacen reflexionar Independiente el pecho arriba y contra el mundo guerrilla A lo real me manifiesto renglones con mucha ira Ancia contra, ansia perseverancia y para encima Torre bien te explota, derrocha la crema buena La melaza, el sazón que propaga y el sin higuera El que pone la crema en la mesa, melcocha espesa Sinfonía y melodía, mil letras rompen barreras Que pegan y seco de higuera, me espera, me espera Por fin entra de un señor derruma toda la barrera Derruma toda la barrera Derruma toda la barrera Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle, esto se espanta Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle, esto se espanta Tengo que cuidarme de aquellos que firman falsas caretas Que dicen que son reales y lo que hay es pura medida Siempre con la estrategia para esta partida Ganar cada rengloma y manifiesto a la oreja Soy un cuerpo vacío, en todo me valgo por mí mismo El racismo no lo quiero, alejo de mí el egoísmo Trantorno y arrechera y mis pensamientos se alojan Falsedad y tantas brujas que en mi camino se vuelan Peleja pico y aprovecho, se enciendo lirito en fire Vengan todos por mí, a ver si tienen agallas El monstruo lo ametralla y no falla Prendan en cama para refuerzos mil api MCJ no se compara, dispara tu rap violencia Que mi rap sea acapar en tu memoria, rap excelencia de mí A lo real, my nigga, esto no es fantasy Reality deambula, mixtape, a lo real Pecho arriba y que el instinto no te falle Marca paso, juega vivo en la calle Que de todo puede pasar, no te lo imaginarás Que la muerte de veces ya no te pueda llevar Que los instintos no te falle Respecto a luz de la calle Lo que son reales Vacila Con el flow, this my focus show El monstruo viene, tiene escena con el puro lagreo Con el flow, this my focus show El monstruo viene, tiene escena con el puro lagreo Reflexiona, lo medita, lo bien piensa, lo analiza, lo entiende, lo vacila, lo vacila Soy yo, apréndelo, compréndelo, escríbelo, retráctalo, hinchaba, hasta en los birras criminales, ahora en rap, suicídate En estas calles de ilusiones, todo va por mi cuenta Independiente, yeah, mi moral no está en venta El orgullo arriba firme, crece para lo que salga Mi presencia en cada segundo que demuestre que valga Casi todos se reveren, yo mismo soy pa' lo que salga Acompañado y fiel conmigo mismo, para donde vayas Siempre con la estrategia para esta partida Ganar en cada reglo me manisciendo yo Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle, esto se espanta Esto es tan real como se siente Solo los buenos oyentes son los que lo entienden Un vocablo y un corazón lleno que se entiende Ni que para la calle, esto se espanta Respeto hacia todos, hey Silver Avenue Records